hola amigos y bienvenidos una vez más a esta sección de noticias bueno hoy quiero acercaros algo diferente no vamos a hablar de una novedad de cara a 2021 quiero acercaros una moto muy diferente a lo que estamos acostumbrados es una moto artesanal una moto muy exclusiva ya sabéis que a día de hoy la mayoría de las marcas están renovando toda su gama en parte debido a la entrada en vigor de la normativa euro 5 aunque ya hemos sabido que hay moratoria de cara a 2021 van a poder seguir vendiendo unidades euro 4 pero bueno hoy nos ha llamado la atención que entre todas esas marcas todos esos gigantes pues todavía quedan constructores artesanales y muy pequeños que son capaces de crear auténticas obras de arte auténticas joyas este es el caso de esta langen 250 de dos tiempos que quiero mostraros a continuación bueno esta pequeña marca o este pequeño fabricante británico que como os comento se ha se ha lanzado a la aventura con vendiendo su propia motocicleta una moto de dos tiempos como os decía con atractivo look cafe racer y sobre todo con unos componentes de primer nivel pues de momento bueno sólo van a poder la cual sólo van a poder adquirir a día de hoy 100 privilegiados esta marca la ha creado un señor un ingeniero llamado christopher reedclive pues un ingeniero que hasta ahora trabajaba como jefe de diseño en la marca ccm de motor cycles otro fabricante artesanal con ser en reino unido y bueno pues ya entrando en materia está en la que en 250 como veis es una perfecta combinación de ingeniería y clasitismo que bueno a día de hoy no podemos comparar con ningún otro modelo que encontremos en el mercado es un motor quizás es la parte más llamativa no lo fabrica la empresa italiana beans que es el mismo motor que emplea la beans duecci cuenta strada una deportiva italiana con motor también dos tiempos y con un precio de 40.000 euros este pequeño v-twin de dos tiempos cuenta con inyección electrónica dos tibuñales girando en sentido contrario y entrega una potencia final de 75 caballos 11.700 revoluciones lo que le permite alcanzar una velocidad máxima de 225 kilómetros por hora lo que no sabemos por eso os comentaba al principio si va a tener una homologación euro 5 para poder venderlo aquí en europa ya que el propio fabricante ha dicho que quiere crear otras 150 unidades para vender fuera de reino unido añadiendo lo a esas 100 de que quiere vender allí allí mismo en reino unido bueno esta moto es un peso pluma vale sólo tiene 114 kilos sin combustible y bueno esto es en parte o gracias en parte a su motor de los tiempos que es muy ligero y al uso de aluminio en por ejemplo la creación de su chasis tubular no que está moldeado de principio a fin en su propio cuartel general que está en huijan entre otros elementos que también contribuyen a ese bajo peso encontramos el depósito de combustible y los paneles de su escaso carenado que han sido fabricados en fibra de carbono parte ciclo para que os hagáis una idea de lo exclusiva que es esta moto monten las suspensiones all-ins rw de 43 milímetros que están valoradas en algo más de 2000 euros con regulación completa en la parte de atrás una pareja de amortiguadores cottage piggyback racers también con regulación completa y bueno para los frenos es aptado por la firma también británica gel pieza radial es la parte delantera una la trasera los discos son de 320 delante y 265 detrás y bueno otros elementos son muy exclusivos que llaman mucho la atención sobre todo a nivel estético es la utilización del pan de oro para cubrir varios elementos de la moto no incluyendo su chasis de esta forma pues se ofrece un atractivo contraste con el color plata que cubre sus carnalos y el depósito en fibra de carbono delante también como podéis ver un único faro full led que ofrece pues las funciones típicas de estos faros luz de carretera cruce y d rl y bueno para rematar este bueno esta moto tan tan exclusiva como podéis ver pues sólo se van a fabricar 100 para reino unido la tercera parte ya está pre reservada para que os hagáis una idea del éxito que está teniendo y bueno pues como el propio propietario dice quiere fabricar otras 150 unidades para venderlas fuera de este de este mercado y bueno sobre todo os preguntaréis cuánto cuesta esta exclusiva al año 250 pues son 31 mil euros es el precio que tiene tener una moto única y de estas características bueno es una moto que nos había llamado la atención y queríamos acercarla espero que os haya gustado nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto